Hola, ¿qué tal? Yo soy Talina González y el día de hoy tengo la entrevista con el cantante Frank D, que nos está desde su hogar, desde su casa y su recámara en especial. ¿Cómo estás, Frank? Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por estar aquí con Tali y conmigo un ratito, encantado de platicar, de que me saques la sopa, de poder contarte mis proyectos, todo lo que viene y, ¿por qué no? Hasta un poquito de más. Un poquito de más, eso esperamos. Él estuvo precisamente, estuviste en la academia en el 2011, estuviste en la voz en el 2014. Traes una trayectoria de que te gusta, 11 años, en el medio musical, que es un poco complicado, porque siempre, ya sabes, quieren como el mismo formato y tú llegaste a romperlo, porque te interpretas pop, ranchero, latino, un poquito de todo, ¿no? Trato, trato de tener un poquito de todo, exactamente. Pues mira, sí, efectivamente, toda la gente que no me conocía, toda la gente que ya tenía el gusto de conocerme, pues soy un chavo súper luchón, súper trabajador de Tijuana, Baja California, nacido en Estados Unidos, originalmente nací en Los Ángeles, California, pero bueno, vine a Tijuana a emprender con mi familia, desde muy chavito, creo que mi familia tenía aquí ya tiempo en Tijuana, y pues crecí aquí al lado de los baches. Aquí en Tijuana tenemos muchísimos baches y somos parte de ellos, ellos son parte de nosotros. Y bueno, ¿qué te digo? Soy un niño súper bendecido, afortunado de haber tenido la oportunidad de tener, pues, muchas oportunidades dentro del medio artístico, ¿no? Son pocos los que pueden contar que han estado en cuatro realities, a lo mejor no seguidos en cuanto a los años, pero sí seguidos en cuanto a uno tras otro, tras otro. Y he tocado muchas puertas y he luchado mucho y he estado súper constante, súper disciplinado en la cuestión artística, trabajando muchísimo por ofrecer siempre cosas de calidad y muy emocionado por el equipo de trabajo que tengo ahora detrás de mí, que a pesar de que estamos todos en casa, tratamos de estar en comunicación siempre para tener, pues, grandes cosas para ustedes, para el público, para la gente que me entreviste, que tenga el material suficiente, pues, para que sepa quién es Frank y de dónde viene, ¿no? Frank D, ¿por qué el Díaz? ¿Por el Díaz de tu mamá? Sí, el Díaz de mi papá, más bien. Yo soy Francisco Díaz, todo el mundo se pregunta de por qué el Frank Díaz, pero Frank Díaz nace porque en la academia, cuando me registraron para que la gente pudiera votar por mí, ya existían muchos franciscos, entonces dijo la productora, na, 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 a mí no me gusta Francisco, te vamos a poner otro nombre, y fue así como llegamos al Frank Díaz, Frank porque, pues, venía representando Estados Unidos, y el Díaz porque en Twitter ya no alcanzaba a poner Díaz, ya ves que te dan muy pocos carácteres, entonces se quedó Dí, y así me registraron desde la academia, y así está mi nombre artístico, y creo que funciona muy bien, diferente, y la gente me puede conocer como en otro contexto, ¿no? Claro, o sea, que le tienes que agradecer a la productora que fue la que te bautizó, y de que no se le hace otra cosa, porque imagínate. Oye, cuéntame un poquito, fíjate que estaba viendo hace rato el video de Marta, se me hizo muy emotivo, se me hizo una canción que viene a representar tus sentimientos hacia tu madre, porque nadie se había atrevido a sacar todo un video en una oda a tu mamá, o sea, porque la grabaste comiendo, caminando, conociendo Bélgica, precisamente Europa. Así es. Esa es emoción que le transmite, porque es vida real lo que estás haciendo. Cuéntame un poquito esa canción. Claro. Pues fíjate que es una canción que después de 28 años me atrevo a sacar y a producir y a escribir. ¿Y por qué digo después de 28 años? Siempre cuando nosotros estamos creciendo, en cualquier sea de la industria que sea, en cualquier trabajo que tengas, en cualquier rubro que tú desempeñes, siempre el ser humano de repente es egoísta, ¿no? Y siempre piensa en uno y en lo que quiere lograr y a dónde vas, pero también muchas veces nos olvidamos de dónde venimos. Y yo después de 28 años me acordé que tenía una madre, que sin ella no soy nada, y que si soy cantante yo le quiero regalar el mejor momento, que es una canción, ¿no? Para mí y para que ella, una frase que ella me dijo, gracias por hacerlo esto en vida, ¿no? Porque realmente estoy sintiendo y realmente estoy vibrando lo que está sucediendo con una canción, con tu talento, con lo que tú te dedicas. Y eso me llenó mucho el alma y el corazón de saber que hice algo para ella. Esta canción no tiene ninguna pretensión, como todas las demás que sacamos de repente, el sombrero, la foto, el Photoshop, el que salgas en pose. Y esta no, esta es una canción que yo, desde el principio cuando la escribí, dije, esta canción, si cumple el objetivo de gustarle a una sola persona, que es mi madre, lo voy a lograr muy bien. Y creo que fue así. Y aún así, muchísima gente me ha escrito, muchísima gente la ha escuchado, muchísima gente me ha dado grandes críticas acerca de esta rolototota, que realmente para mí se me hace un himno, ¿no? Un himno no nada más a mi madre, sino cualquier persona que la escuche y la quiera dedicar, ¿por qué no ponerle un significado especial? Y en este caso es mi madre, sí, Marta. Pero si tú le quieres cambiar el nombre y si tú le quieres cambiar el significado, ahí está. Es una canción que hizo, pues, mucho amor para el público, para que la gente que la escuche, no sé, de una vez me la imaginé en una boda, ¿no? ¿Por qué no dedicarle esa canción a una boda a tu esposa? A la novia. A la novia. O al novio también. Entonces, es una canción bellísima. La escribí con mucho amor. Y vaya, que yo no escribo muchas cosas de amor. Pero sí tienes varias composiciones. O sea, sí tienes varias composiciones en tu carrera. Porque no solamente eres intérprete, sino también haces composiciones. ¿Has pensado hacer para otros artistas o no? No, la verdad, no. Ahorita, este, soy muy intérprete. Me gusta mucho interpretar. Y también me gusta mucho, ¿sabes? Cantar mis propias canciones. Porque yo creo que el artista que no canta realmente lo que siente en un momento definido de su vida, se me hace, perdón la palabra que voy a utilizar, pero hasta ser hipócrita de cierta manera, decir, ay, estoy cantando esa canción de amor y no estás enamorado. Yo no. Yo literal voy sacando la canción en el momento perfecto. O sea, que en el 2015 andaba muy ardido, por eso escribí Muérete. Pero ahorita ando muy enamorado de mi mamá, por eso escribí Marta. Oye, y la última gota, ¿por qué la sacaste? Ah, no, bueno, eso porque realmente yo dice, le dice mi productor, oye, Frank, ¿qué quieres decir en este disco? Y yo, mira, pues últimamente, la neta, he andado más borrachín que enamorado. Entonces, yo creo que le quiero cantar una canción al alcohol, a ese tequilita que me ha acompañado estos días en Garibaldi. Él y yo somos uno mismo. Ahorita estamos siendo uno mismo, ¿no? Entonces, fue muy divertido, porque realmente utilicé el concepto que yo se lo dije bromeando. Utilicé todos los elementos para poder crear una canción. El mariachi, el tequila, la cantina. En el video se ve la cantina. ¿Cómo quieres decirle a una persona, vete de mi vida, ya nunca más te voy a volver a cantar una rola? ¿Pero por qué? Porque de verdad, este tequilita me está diciendo, es la última, entonces... Es el último adiós. Es el último adiós. Es el último adiós. Así es. Pero también metiste elementos muy personales. Metiste el sombrero que me encantó, porque estás vestido de regional mexicano, y el sombrero rosa, abotonado, o sea, eso no lo hace tradicionalmente, ¿no? Estoy loquito. Me da la locura de repente. Pero medicado. Pero medicado. Estoy medicado, tomo tazil, y por eso ando hablando así medio chueco. Como la casa de las flores, ¿no? Como pausa. Ándale, mi amor, así andamos hablando. Oye, y aparte no te llama la atención, porque obviamente al ser intérprete, también como que luego también te llaman la actuación, o participar en alguna comedia, teatro. ¿Tienes ganas de hacer algo así un poquito? Sí, claro que sí. Fíjate que ahorita, me, he tenido la oportunidad de hacer teatro, he tenido la oportunidad de hacer teatro musical también. Yo creo que, el de Queen es un espectáculo, realmente es un tributo a Queen, con un espectáculo muy teatral. No soy actor como tal, me preparé como actor, tomé muchos cursos intensivos, con grandes maestros de la actuación, dentro de empresas como Argos, como el CEA de Televisa, también estudiamos en Casa Azul, en la Ciudad de México son, te estoy hablando de lugares muy famosos, donde la gente estudia para prepararse como actor, y como cantante y bailarín, porque realmente un actor de teatro musical, tiene que estar 100% preparado. Yo la verdad, soy, no flojo, pero soy muy egoísta con la cantada. Yo me dedico a cantar, yo sé cantar, y me gusta hacer espectáculos, me gusta hacer show, me gusta ir a antros, me gusta ir a conciertos, me gusta ir a palenques, donde he tenido la oportunidad de presentarme, y ser cantante. Entonces, el ser actor, el ser bailarín, el ser todo ese combo, que realmente los artistas son, cuando se dedican a los musicales y al teatro, es mucho riesgo, es mucho respeto, y la verdad que yo los admiro, les aplaudo. Sí me encantaría prepararme muchísimo más, como ese rubro, pero te voy a ser muy honesto, siempre he dicho, Dios me dio un talento para cantar, para interpretar, para ser medio mamila en el escenario, y la verdad me gusta esa parte, ¿sabes? Me gusta mucho disfrutar el escenario, me gusta mucho divertirme con la ropa, y creo que cuando me salgo de Frank, y busco otro personaje, no logro encajar, porque ya me tengo muy estudiado, ya me tengo muy conocido, ya sé perfectamente, qué quiero lograr con mi público, cuando me subo a un escenario. Entonces yo creo que sí me gustaría, pero con mucho respeto. Con mucho respeto. Y has compartido escenarios con grandes artistas de México, como Yuri. Sí. ¿Piensas hacer un sueto con ella? Y tú, ay, bueno, sí. Ay, es que me encanta, ¿sabes? Estoy muy agradecido con la vida, por ponerme a tantos artistas, he tenido la oportunidad de empezar el escenario, con Rocio Banquels, con los OV7, con la banda El Recodo, con Yuri, con Yuridia, Juan Solo, o sea, artistas desde nuevos, hasta de antaño, hasta de otro género. Dios me ha concedido muchas cosas muy lindas, o sea, yo, por ejemplo, estaba una vez en el tributo a Queen, y estaba como público Irán Castillo, y tenía un show, y me invitó. O sea, ese día salió y me esperó afuera, y me dice, oye, quiero que cantes conmigo. Entonces, imagínate cantar rolas de los noventas, del yo por él cambiaría. Y yo decía, órale, ¿por qué está pasando esto? Y yo creo que, por eso te digo, sí, he sido muy bendecido, de tener oportunidades. Y bueno, una de las mujeres que más amo con todo mi corazón, sin duda, es Yuridia. Yuridia me ha dado muchísimo dentro de la industria de la música. Es tener como grandes maestros que siempre les aprendes algo. Pero aparte de Yuridia, ¿quién podría ser tu referente musical? El referente musical de Frank D. Me encantaría llegar a ese punto. Fíjate, no me gustaría compararme, pero sí sé perfectamente que me comparan mucho el público, los comentarios, los mismos realities donde yo me he presentado, me han hecho una comparación muy grande con el único e inigualable, y nadie como él, nunca en la vida, el señor Juan Gabriel. Yo soy su más biggest fan, number one, o sea, soy el número uno, neta, es mi ídolo, pero sí creo que nadie puede llegar a ocupar ese lugar de ser showman, de ser un hombre compositor, un hombre cantante, un hombre con una vida increíble, en el sentido de cómo generó mover a tanto público como femenino, masculino, de cualquier rubro, ¿no? Ahora que se está manejando mucho el LGBT, U, Kiki, KKRM, todos ellos, o sea, toda la comunidad del ser humano, quien escucha Juan Gabriel se siente identificado, seas de cualquier género, seas de cualquier color, seas como seas, y la verdad que eso le admiro a ese hombre, el tener ese ímpetu de salir con una garra, un escenario, y conquistar a todo el mundo, entonces, el señor Juan Gabriel sería mi respuesta, no compararme, porque él es único, pero sí me gusta mucho su manera de trabajar, en paz descanse, me gustaba mucho su manera de trabajar. ¿Unta lo viste en vivo? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo, de una manera muy chistosa, muy chistosa. A ver, cuéntanos. Mira, te cuento, el señor Juan Gabriel, yo le tengo mucho amor, respeto, cariño, en el sentido musical y artístico, soy fan, yo soy muy fan de pocas personas, pero el señor Juan Gabriel, muy fanático. Resulta que me invitan a la presentación de la película, y ¿qué le dijiste a Dios? Que era una recopilación de canciones del señor Juan Gabriel, con algunos artistas como Mar Contreras, Víctor García, me invitan a la alfombra roja, y resulta que fue en el Teatro Metropolitan, en la Ciudad de México. Estoy yo muy mono sentado, con mi invitada, una amiga mía, entonces veo que llega prensa, llega mucha gente, y se sienta alguien en frente de mí, y todo el mundo estaba revolucionado, en una butaca, literal, en frente de mí. Entonces yo volteo, y le digo a mi amiga, no puede ser, es Juan Gabriel, o sea, no puedo creer esto. Yo me moría. Obviamente, digno, como toda una persona respetable del público, yo, no te veas fan, Frank, no te veas fan, porque el primer factor, de que los artistas te vean feo, es que seas fan, así muy entregado, como yo soy, ¿no? Dije, relájate. Me relajé, pasó la película, termina de darle el reconocimiento al señor Juan Gabriel, se va a su butaca, se para toda la gente para irse, obviamente se aglumera la gente para tomarse una foto, darle la mano, saludarlo, y yo, como lo tenía en frente, dije, es mi momento. Lo agarraste. Es mi momento. Fíjate que me quería tomar una foto con él, no te voy a mentir, me quería tomar una foto con él, logro tocarlo, y no me pela. Y toda la prensa con él, toda la prensa con él, y yo, disculpe, y no me pela, y mire, disculpe, y no me pela, no me pela, no me pela, yo creo que fui tan insistente, que el señor voltea, y cuando voltea me ve, se me queda viendo, y me dice, no me puedo tomar una foto contigo, pero quédate, con que cantas muy bonito. Y yo, no, 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 espérate, o sea, como cuando ahorita es un rock. Fue impresionante para mí, esa reacción, y no se podía tomar una foto conmigo, no porque, por grosería, sino porque estaba muy, muy arropado de los reporteros, de los fans, de la gente que estaba terminando un evento, y yo picándole el hombro. Cuando voltea y me ve, me ve, y se queda como, espérate, yo este güeycito, estos cachetes los he visto, ¿no? Y me dice eso, no te puedo, no me puedo tomar ahora, en este momento, una foto contigo, pero quédate, con que cantas muy bonito. Ay, Dios mío. Bueno, ya, es reconocimiento a tu talento, de parte. Fue la mejor foto, que me pude haber tomado, con el señor Juan Gabriel. Una foto para el alma. Exacto, es de las cosas que cuento, y la gente no me cree, o sea, ya sabes, ¿no? Siempre tenemos cosas, que contar, que la gente dice, ay, no, no te creo, ay, no es cierto, pues esa es una de las cosas, que a mí me pasaron, y que me encantaría tener esa, bueno, mi amiga, es la que me avala siempre, ¿no? De que si es cierto, si yo estaba ahí. Y me hubieras volteado con ella, ¿por qué no me grabaste? Ya sé, no, yo, oye, también en el 2011, todavía no existía el Instagram, y todas estas cosas, ay, pero si hubiera tenido, la oportunidad, de haberlo grabado, no sé si las cámaras del Metropolita, no tenga, ya lo voy a pedir. Después de 10 años, espérame, después de 10 años, voy a ir al Metropolitán a pedirlo. Oye, Frank, ¿y qué va a seguir ahorita para tu carrera? Ahorita estás promocionando marca, pero ¿cuáles son los planes? Obviamente, con todo lo de la pandemia, pues, cambió todo. Toda la industria de la música nos cambió. Mira, yo te voy a ser muy honesto, ahorita estoy pasando por un proceso de cambios, muchos cambios en mi vida, cambios tanto personales, como profesionales, como familiares, como emprendedores. Ahorita estoy en una, híjole, la pandemia me vino a sacudir de una manera que me sacudió tanto que de repente cuando termina el temblor te paras, ¿no? Entonces, yo ya me paré y ya vi en dónde están todas mis fuerzas, dónde están todas mis debilidades. Y creo que es el momento perfecto para empezar a trabajar en cosas que nunca había hecho. La música es algo que nunca va a dejar de existir en mi vida, es algo que amo, es mi proyecto, es mi vida, es mi proyecto de vida, literal, dedicarme a cantar, es mi proyecto de vida. Creo que ahorita el mundo nos sacudió para que tomáramos la inspección entre nosotros mismos, como seres humanos, y creo que ahorita es el momento de crecer, de aprender y de valorar todo lo que no valoramos cuando teníamos la oportunidad de estar afuera de casa. Entonces, ahorita le quiero dar tiempo a mi familia, también le quiero dar tiempo a mis dientes, a todo esta parte. ¿Para la sonrisa colgate? Para esa sonrisa colgate, que ahorita traigo cubrebocas, obviamente no puedo andar luciéndola. Por eso te lo hiciste, para que no te... ¡Claro! Soy inteligente. Soy inteligente. Y, bueno, en cuestión musical, pues obviamente teníamos que seguir haciendo música. La Última Gota inició el 2020 con un pie derecho increíble. Marta ha sido súper abrazada. Y ya tenemos las otras dos canciones del disco. Son cuatro canciones realmente en un EP. Ya sabes que los formatos de ahora los artistas sacamos EPs, que son de cuatro o cinco canciones, para que el público no se nos aburra tanto, porque ahora, pues las plataformas digitales vinieron a ganarnos, ¿no? Toda la industria de los discos completos. Entonces, ahorita ya tenemos las dos canciones listas. Viene un dueto con un artista que amo con todo mi corazón, que lo quiero, que lo agradezco, que haya aceptado estar conmigo. Y viene una canción súper divertida, que queríamos estrenar en el verano. Digo queríamos, porque todavía no sé si la quiero lanzar así, o si de verdad le quiero hacer un video acá, todo en las dudas de Sonora, con Producho. Producho, no sé qué voy a hacer, pero de que quiero mi video, lo quiero. Así sea con cubrebocas y picos y fuegos. No sé. Alguna locura. Porque tú eres un poco de diseñador, artista, plástico, es un poquito de todo. Sí, soy mi otodólogo. Ya sabes, los que estudiamos comunicación, le tenemos que hacer un poquito a todo. Tú me entiendes, ¿verdad? Yo te entiendo, amiga. Yo ahorita ando vendiendo pozole en Tijuana, así que saludos a todos los que quieran comer pozole, vénganse los sábados. Pongan el teléfono, por favor. No, te juro que ahorita andamos haciendo de todo. La música es mi vida, es mi sangre, es lo que me corre, pero sí realmente ahorita estoy trabajando en todo. Estoy como desesperado en trabajar en mí, en trabajar en mi familia, en trabajar en algo diferente a la música, en la música. Híjole, no sé si les ha llegado esa etapa a los seres humanos o a ti, mi tal y te ha llegado esa etapa, pero a mí me llegó y estoy sumamente emocionado de saber, no sé qué viene, pero viene algo increíble. Te lo prometo que sí. Para este 2020, se cierra el círculo en positivo. Hay que pensar así también. Claro. No, yo ahorita ya te tengo que decir Feliz Navidad. Porque este año ya. Este año ya fue. Ya no salimos. Oye, te agradezco. Ya fue. Y, Frank, ¿quisieras agregar algo más para tu público? Ay, bueno, a ti primero que nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, a toda la gente que te ve, a toda la gente que no me conocía y que me está dando la oportunidad de escuchar todas estas locuras. Les juro que no hablo así de retrasado, pero es que los brackets no ayudan. Paurina. Les mando muchos besos a todos. No, les mando muchos besos. Síganme en mis redes sociales, los que tengan la oportunidad de seguirme. Vayan, escuchen mi música, regálenme minutos. Las canciones no duran más de tres minutos. Regálenme tres minutos para que conozcan la propuesta que los artistas nuevos queremos hacerle a todo el público, no nada más a los que nos están viendo, sino díganle al de al lado, oye, escucha este gordito, chistoso, buena onda, sombrero rojo, que trae toda la actitud de poder dejar a México en alto, a Tijuana, que es mi ciudad en alto, a mi madre, mi familia, que se sientan orgullosos de hasta dónde hemos llegado. La verdad que es gracias a ti por ese espacio para poder llegarle al público. También que no dejen de apoyar a su artista favorito y que en estos momentos que más nos necesitamos, nos demos mucho amor, muchos abrazos, mucho amor, muchos besos. Ok, a distancia, con la gente a distancia, pero con los que tienes a tu lado, háganlo, por favor, que es el momento perfecto para divertirse en familia, conocerse en familia y aprovecharse en familia. Así que ese es mi mensaje de amor, para todos ustedes. A ti, Tali, Dios te bendiga mucho y muchísimo más éxito. Muchas gracias. Así de un abrazo, corazón, pero al estilo real. Ándale. Al estilo real, claro. Este corazón es para todos ustedes. Así. Este corazón es de ustedes. Muchas gracias, Frank. Te mando un beso desde Cancún. A ti, mi amor. Qué rico Cancún. Qué rico. Ya, tienes que venir. Cuando llegué de Bélgica, ahí me tocó llegar porque no había otro avión. Más que a Cancún. Entonces llegué. Llegué a Cancún y de ahí ya me vine a mi rancho, a Tijuana. Bueno, pues ya vendrás después a nuestro rancho. Enero. En enero estoy por allá. Eso es seguro. Ya compré boletos y toda la cosa. Ah, pues ahí está. Aquí, haz tu video aquí, el próximo. Ay, encuerado yo ahí en Cancún. Ya me vi. Producción. Encuerado, sobre todo yo encuerado. Ay, no, discúlpeme, señora bonita. Yo te mando un beso. Gracias, Frank. Muchos besos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.